... Breves instantes ya para la salida y virtualmente el suizo Dorflinger, campeón de esta cilindrada de 80, aunque todavía no está decidido. Tiene que disputarse esta prueba correspondiente al Gran Premio de la República de San Marino, que es la última prueba puntuable para el Campeonato del Mundo de Velocidad en Motociclismo. 30 segundos ya tan solo para la salida. Ya ahí tienen ustedes en sus imágenes al español Jorge Martínez Aspar con la derbi número 11. A su lado Weibel, Spahn con la máquina número 4. Ya ahí tienen ustedes en primer término al gran favorito y al que muy pocos puntos le bastan para ser campeón, el suizo Stefan Dorflinger. Veremos a ver qué salida nos depara el español Aspar. Ah, en estos momentos se produce la salida. Se está quedando Jorge Martínez Aspar. Se está quedando. Está el último, no lo ha arrancado su berbi. Y partiendo en la última posición. Ahora lo tendrá que hacer todo el solo. Pero en otras ocasiones ha superado este hándicap de que su moto no arrancará bien. Y veremos a ver cuándo se produzca el primer paso por meta, la posición que ocupa el español. Decir que este circuito de Mugello que se encuentra en las estribaciones de la cordillera de los Apeninos está muy cerca de la ciudad de Florencia. En un paraje increíblemente bello. Y ahí tenemos la cabeza de carrera. Y la primera posición para Stefan Dorflinger. Ahí lo han visto ustedes con la zunda número uno. Ya la cabeza de carrera a punto de pasar por línea de meta. Veremos a ver la posición que ocupa el español cuando se produzca el paso por meta. En estos momentos lo está haciendo Dorflinger en primera posición. La segunda para Abol. La tercera para Guaybel. Y Jorge Martínez Aspar ha pasado en la undécima posición. Que es remontada la que está llevando a cabo el español después de haber salido como vieron ustedes en la última posición. Vamos, ahora se va a producir el tercer paso por meta. Dorflinger en primera posición. La segunda para Abol. Y bastante ya distanciados. Guaybel, Spahn y Aspar en la quinta posición. Ha remontado una plaza más. Y va a nueve segundos del líder de la carrera. Nueve segundos. Se paran al español Jorge Martínez Aspar. De el líder de la carrera. Ahí está la posición para San Juan. Con la cubo casal número cuatro. Y la cuarta posición para la verde número uno. Del español Jorge Martínez Aspar. Veremos a ver si no se le insta una vez más el español con una subida al pódigo. Y si es posible en lo más alto. Difícil lo va a tener. Ya que la escudería funda es muy potente. La experiencia del subido Estefan Dorflinger es muy superior a la de todos los pilotos que están en pista. Y ahí vemos una caída que es precisamente Fahm. Es Fahm. Que también ha acabado un poco para esta carrera. Con lo cual es posible que tengamos al español Aspar ya en tercera posición. Una pena la caída del holandés. Ya que hubiera animado la carrera sobremanera. Y hubiera ayudado quizá a Jorge Martínez Aspar a aproximarse a los dos hombres de cabeza. Y ahí tenemos en primer plano al español Aspar que ha rebasado ya al suizo Dorflinger. Ya tenemos al español situado en la segunda posición con la derribe número 11 que parece ser según rumores que corrían por el pago de este circuito de Mugello. Confirma su asistencia en el próximo campeonato del mundo del 85. Precisamente el español Jorge Martínez Aspar ha realizado la vuelta rápida de este circuito en carrera. Marcando un registro de 2,17,39 centésimas a una media de 137,434 metros. Batiendo el récord del circuito que está en posesión de Stefan Dorflinger. Conseguido precisamente en los entrenamientos de este gran premio de la República de San Marino. Que se está disputando en el circuito italiano de Mugello. Se ha cubierto la vuelta número 11 y quedan tan solo 3 vueltas para el final. Y ha pasado muy destacado Weibel con la funda número 30. A continuación Jorge Martínez Aspar ahí tienen ustedes sobreimpresionada las 6 primeras posiciones. Jorge Martínez Aspar que está a más de 10 segundos. Esta sobreimpresión corresponde a dos vueltas antes. Y ahora son 10 segundos 5 centésimas la diferencia que separan al líder de la carrera. El alemán Weibel respecto al español Jorge Martínez Aspar. Está quedando patente que las Tundas tienen mayor potencia en velocidad punta al final de las rectas. Y de ahí que el español quizá haya desistido de dar alcance al escapado Weibel. Ya que es consciente de la potencia abrumadora de que están llevando a cabo las Tundas en esta última parte del Mundial. Continúa la radio ofreciéndonos imágenes del líder y casi seguro ya por no decir seguro vencedor en este circuito de Mugello. Y recordemos la excelente actuación del español Jorge Martínez Aspar. Que después de salir en la última posición va a conseguir una brillante segunda plaza y de esta forma subir al podio. En estos momentos va a pasar ya por línea de meta. El líder de la carrera, Ail, en estos momentos pasa por línea de meta. Y vencedor Weibel, ahora esperemos que pase Jorge Martínez Aspar con la derbi número 11. Efectivamente, en estos momentos ha pasado Jorge Martínez Aspar consiguiendo de esta forma subir a la segunda posición del podio. Anotándose 12 puntos que le hacen quedar en la cuarta posición de la clasificación del Mundial. Es un muy rico. De una clasificación del podio. Gracias.